hola a todos bienvenidos a esculpiendo tu alma tu mente y tu espíritu el tema de hoy un tema que ya lo hemos hablado en otras ocasiones pero quiero repetir algo porque es bueno hacer un recorreres como diría yo lo que tú piensas es lo que tú eres así que por favor hay que pensar en cosas buenas hay que pensar en que estás bien no hay que traer a tu mente enfermedades no hay que traer a tu mente situaciones desagradables siempre lleva a tu mente cosas bonitas es natural y a todos nos pasa que en cualquier momento y el ser humano es dado a eso a pensar siempre lo malo siempre lo peor pero debemos acostumbrar a nuestra mente a pensar lo mejor cómo vamos a empezar nosotros a cambiar nuestra forma de pensar es muy sencillo cuando te llegue a tu mente un pensamiento negativo o por ejemplo decir ay me va a dar gripa uy me va a dar el dolor aquí el dolor bueno cualquier dolor inmediatamente recházalo sácalo de tu mente y piensa en ti como una persona sana estoy bien así te esté doliendo la cabeza vas a decir estoy bien no me está doliendo la cabeza estoy bien al principio esto es difícil es difícil no es fácil no es fácil cambiar de un momento para otro nuestra forma de pensar porque esa es la forma en que nosotros nos acostumbramos desde muy pequeños a pensar entonces lo que tienes que hacer es empezar a sacar a rechazar esos pensamientos negativos que inconscientemente te van a llegar a la mente porque te llegan de un momento a otro pop es que la gente dice es que yo pienso todo lo que yo pienso a mí me sale si todo lo que tú piensas te sale entonces piensa bien piensa positivo piensa cosas buenas para que esas cosas buenas te salgan ahora otra cosa otro recordéis otro recordéis y hago énfasis en esto porque es bien importante no vivas del pasado no vivas de lo que te hicieron en el pasado esto sí que es malo para la salud esto sí que es malo para tu alma y para tu espíritu olvídate de lo que te hicieron en el pasado hay personas que siempre recuerdan lo que hicieron hace 30 años 40 años para qué perdona perdona a las personas que seguramente hicieron mal unas te lo hicieron a conciencia sabiendo que te estaban haciendo daño otras ni se dieron cuenta que te hicieron daño y tú todavía recordando algo que no le hace daño sino a la persona que lo está viviendo que está recordando olvida olvida lo que te hicieron en el pasado olvida esas personas que de pronto no te caen bien te molesta su presencia tienes que aprender tienes que cambiar eso este es un pensamiento una forma de ser antigua la gente de antes traen eso son así nosotros la nueva generación tenemos que ser diferentes es una nueva generación es la nueva generación del amor del perdón así que a perdonar y a olvidar eso que tanto daño te hace que te hicieron en el pasado suelta la suelta las amarras que te aferran a ese dolor suéltalo déjalo ir y verás que bien te vas a sentir quiero hacer una aclaración cuando yo me refiero a la gente del pasado que trae eso del pasado es gente que vivió ya hace como 100 años a partir de 100 años para acá somos la nueva generación así que no se me vayan a sentir las personas mayores mayores de edad todas las personas todas las personas menores de 90 años son de la nueva generación así que a pensar en positivo a soltar todo eso que nos hace daño y a perdonar yo veré los espero en un próximo programa de esculpiendo tu alma tu mente y tu espíritu quédense mucho